Nada, al final no voy a hacer esto porque es una mazmorra de mierda. No me gusta la mecánica. He intentado grabarlo y no he podido. Así que nada, voy a terminar el juego y ya está. Que va a ser bastante rápido esto. Por encima de todos los combates me piden matar a un solo objetivo y mato rápido con un orleón. Ah no, en esta creo que me piden matar a todos. Creo que esta es la única donde te piden matar a todos. Es que al final voy a terminar el juego porque lo veo más rápido entre otras cosas. A ver, uno que tenga 200... No, no. No, no. ... ... ¡Suscríbete! 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 De hecho que me acuerde creo que en PlayStation 1 esto lo había hecho rapidísimo. O sea, creo que en un solo vídeo, 15 minutos, me hice todo el final del juego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y ya está! ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver... ¡Primero combate hecho! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. O sea, el mismo equipo. Con este equipo voy hasta el final. No, tú no. Tú eres un mierdas. Sí, que te caes. Lo bueno es que aquí es donde empiezan los combates rápidos. ¿En serio es más rápido un mago de mierda? Por cierto, ¿está todo roto al piso? ¿Qué cojones? No entiendo por qué no me puedo mover con bastante... Porque me muevo así. Pero con bastante... Más movilidad. Ahí está. Toma, yo te lo bloqueo. Con dos huevos ahí. Toma, bloqueo. Ahí la promoción. Bloqueo, 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 bloqueo. ¡Vamos! 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 Ah, voy a estar bobo por robarte el arma. Bueno, da igual. ¿Cómo puede estar tan cheto? Es que está rotísimo, Orlean. No hay mejor personaje que no sea el pavo este. Dime que viene el turno de Valciel, por eso estaría bastante bien matar al pavo este antes de que me hagan invocaciones. Perfecto. Y ya está. No hay mas niña. y creo que este no se transformaba en plan a este creo que le matabas y se aspa abuelo espero que no se esté escuchando el ruido de afuera no creo que se se pira creo que es un normal con un coche haciendo ruido no 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 ¿Qué te caes? y ya está A ver, algún escudo Este Una pena que se ha perdido el otro Porque el otro Daba un bonus de vida Pero bueno, da igual Carleon es demasiado cheto O sea Se aguanta perder un poco de vida ¿No quedaba este? Este no me acuerdo Pensaba que ya era el final Ni siquiera sé quién eres Literalmente no me acuerdo De este pavo O sea, es literal lo que digo El meme de Thanos No me acuerdo quién es este Lo malo es que, claro Este está un poquito más alejado Y hay que Hay que patear un poco Igual, te puede disparar Que con mal fiel También te puedo disparar Ah, bueno Lo malo es que creo que le puede curar Sí, le va a curar Ah, pero le tiraba una poción de mierda No sé Si me hubieras dicho Que le tirabas un elixir Igual me preocupaba Pero no Le tiraba una poción Tira pociones Y pongo ahí Una cara de payaso Bueno, tú Ataca donde sea Total Este creo que sí Me puedo atacar Y creo que me lo va a matar Ahorreando Sí Sí, sí, sí Este me lo mata No pasa nada Con Ramsar o el uso Lo revivo No pasa nada Encima ciego Encima ciego Ahí Vaya Qué mierda ¡Gracias! 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 ¡Noooo! al menos te le rompo el arma osea hasta ahora no puedes disparar y me dispara el otro me parece perfecto da igual osea estoy por ganar osea osea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, no. No quedan dos más, pero digo... Esta ya es en teoría la última... El último campo de combate. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Lo bueno es que es él solo. Lo bueno es que, claro, como todos los jefes, no tiene vida. Bueno, en teoría. Hijo de puta. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Así de fácil. No. 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 hayas resistido me parece perfecto que te vas a atacar a alma primero parece ser que sí bueno da igual tiene auto revivir pero no tenías auto revivir porque no revives se supone que debería revivir de inmediato así es como funciona de toda la vida lo que estaba guapo le mataba con una roca no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.